Los monos están encantos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama jolándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama jolándose de la cola Un mono tocaba el bajo, otro mono la tompeta Un mono la tomadora y el otro tocaba la timbaleta Los monos están encantos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama jolándose de la cola Un mono dijo a una mona, cairemos de esa comida Pero ella sabe mi estrella porque ella era la mona chita Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama jolándose de la cola Y la mona se enamoró de un mono muy compadrito Y a ese mono feroz lo convirtió en un mono mansito Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama jolándose de la cola Y baila el mono grandote, también el más chiquitito Y la mona también baila mientras lo lleva pa' su nidito Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama jolándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama jolándose de la cola Y saltan de rama jolándose de la cola